...de campeones esto. Como tiene que ser, ¿no? Kevin Martínez nos acompaña y él, como para no perder la costumbre, acaba de volver a imponerse en la final de paleta frontón. ¿Cómo estás Kevin? ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias más bien a ustedes por la invitación. Este, bueno, nuevamente me siento contento de haber venido, bueno, por un triunfo más y a seguir fomentando el deporte que tanto queremos, ¿no? Sí, Kevin, ¿cabe la posibilidad...? No, es que no sabes lo que le han dicho por el teléfono, pero... Continúa, por favor, me quería cortar. ¿Cabe la posibilidad...? El término no sería aburrirse, pero... ¿Saturarse de ganar o es imposible saturarse de ganar? No, es imposible saturarse de ganar. Bueno, todo depende de la actitud que le pongas. A mí me encanta, particularmente, y yo me preparo todos los días para llegar a esto, ¿no? Tanto en donde Lucho Carrillo me sacó la mule... Sí, sí, vebo tus videos, vebo tus videos. Y, bueno, entrenando particularmente en todas mis academias, en las sedes que tengo en Rinconá, en el Cosser, en las regatas, entrenando con mis alumnos, que ahora hay campeones juveniles. Y, bueno, ahí estamos, ahí dándole con todo. Entonces, todos los triunfos que tengo y los títulos ganados, me siento bien recompensado. Ahora, también esta final ha sido contra Leonardo Benique, que se podría decir que ella es un clásico, ¿no? En lo que se refiere a paleta frontón. Y ha sido muy dura, o sea, no ha sido un partido en donde ha sido y puedes decir que ha sido de trámite simple. O como Leonardo nunca se puede decir eso. ¿Qué sientes? ¿Cuál sientes que fue el punto de quiebre en este partido en donde estuvieron en algún momento punto a punto? Sí, bueno, para comenzar quiero felicitar nuevamente a Leo. Leo es mi partner, es un gran amigo. Y, bueno, o sea, yo lo digo y él lo sabe. Él es la persona que más se me complica jugar. Entonces, yo tengo que estar bien para ganarle. Estábamos en el primer set, yo 16 iguales. Y en una ola que Leo me hizo un poco de finta, me resbalo en la cancha y caigo sobre mi dedo. Y se me inflamó, se me puso el dedo morado y ahí iba 16, 17. Y yo dije, me fregué. Entonces, hubo un tiempo médico y dije, bueno, voy con todo. Acá no he dado tanto, no he dado tantas horas de entrenamiento para venir y por un golpe en el dedo pierda la final. Dije, no, acá voy con todo, me olvidé y seguí, gané ese set. Lo volteé 17, 19, 17. Y el segundo punto a punto lo tenía, creo que 15, 14 y me lo gana al final 22, 20. El tercer set empezamos punto a punto, 15, 3 se le ganó con la justa. Y el último sí, entré con todo, gracias a que me metió una guapeada, me enamoraba. Así que te dijo. Sí, 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 que para esto hoy día cumplo seis meses con ella. Así que estoy contando a Alessandra. Y a Alessandra entonces ahí te dijo las palabras mágicas, ¿te puedes repetir o no? Sí, bueno, más que todo me guapé, me dijo, tú juegas diez veces más. Oye, el premio, si no, ¿cómo festejamos los seis meses? ¿Ella juega? No, todavía no, pero está ahí, me está alentando muchísimo. Sí, no, me dijo, tú juegas mucho más de lo que estás jugando ahorita. O sea, el dedo es una excusa, entra a la cancha y sale a ganar y demuestra lo que tú eres. ¿En qué momento te dijo eso? ¿Tú le preguntaste si era deportista? Sí, sí, ella jugaba paleta frontón. ¿Pero es deportista? Sí, juega, bueno, juega a ole y es... ¿Sabes qué te iba a decir, Senotal? Porque que alguien te diga eso es de deportista. Es el que tiene que conocer el deporte, ¿verdad? La verdad es que sí, me aliento un montón, escuchaba sus gritos más que los del público, alentándome y bueno, eso me sirvió bastante. Entregue el cuarto set a matar, le gané 15-6. Entré con todo y sí, arrasé ese set. Bueno, Leo ya también le pasó a factura el partido intenso, un sol tremendo, enrinconada. Partido bien duro los dos, yo el domingo acabé, fulminado, pero muy contento. Muy contento por toda la gente que me apoyó, por toda la gente, bueno, la barra en contra, que es parte de ella, eso va a ser el partido bonito. Más barra de Leo, pero bueno, más que todo feliz. ¿Y también crees que hay más barra de Leo? Porque también la gente, o sea, casi siempre está con el que de repente viene de abajo. Totalmente, totalmente, sí. ¿Te gusta jugar con barra en contra? Ya, ya le he agarrado el gusto. ¿Cómo? Sí, desde mi primer año que entré en la superior, ahí jugué, mi primer partida en la libre fue contra Leo en la final. Y este, bueno, el primer campeonato, llegué a la final, jugué contra Leo, y ahí yo tenía más barra a favor, porque yo era el jovenil que entraba a tumbarse al número uno, que era imbatible, le gané. Y ahí, ese año no me fue, y a partir del siguiente año empecé a jugar todo a las finales, salí campeón, y ahora me faltó un torneo más, que es el campeón de campeones, que si llego a la final, me consagro pentacampeón nacional consecutivo, a no, al cinco años consecutivo como número uno, y espero, me voy para el 10. Esa es mi meta. O sea que las constantes en la paleta frontón o el tema de los campeonatos siguen, porque en la rama femenina también, Claudia Suárez ganó. Ah, ganó también. La Claudia que está por el récord Guinness ya, ¿no? Así es. Es lo que es más, no voy a decir fácil, pero ¿qué es menos complicado? ¿Que le ganen a Claudia o que te ganen a ti? Esa es una muy buena pregunta, porque, mira, ahorita la veo más difícil que le ganen a Claudia, que me ganen a mí, porque todo el mundo se está poniendo a entrenar. Le he tanto, Leo es difícil, los top cuatro y los juveniles, mis alumnos y los otros chicos, todos están entrenándose con las miras de ganarme en cualquier momento. En cambio, a Claudia sí veo un poquito más la brecha. Tengo ahí, estoy empezando a entrenar justo a un par de chicas ahí para que... Ah, para que... Aquí va el poquito. Sí, tú estás entrenando la próxima... Eso espero, ¿no? Eso se ve... Ah, porque Claudia está entrenando a Leonardo. No, 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 no. Pero también para fomentar más, ¿no? ¿No veas cuánto va? ¿14 años? No, va como 18, por ahí, sí. Sí, la verdad, me siento bastante contento, por también el apoyo de los oficiadores que me han seguido ahí, tanto CompreSport, la cooperativa Pacífico que me ayuda con el tema de... para poder pagar todo. Yo creo que falta solamente hacer un programa de televisión de Paleta Frontón, ¿podría ser o no? Por supuesto, por supuesto, y justamente podemos conversar de ese tema. Se han juntado ahí dos mentes, este... Podría ser, ¿no? A través de CMD, ¿no? Emprendedoras. Por supuesto, y me encantaría, me encantaría poder ser parte, es un proyecto que tengo, es una idea que me encantaría, tanto como ahí veo de diversas disciplinas, ¿por qué no de la Paleta Frontón, Deporte Peruano? Y con tanto contenido, tenemos más de 12 torneos al año organizados por la federación, por mi persona. Ahora Leo, que también se ha metido a la organización de eventos, está organizando, yo lo ayudo, lo apoyo en lo que necesite. Y así estamos, porque estamos para justamente fomentar esto, fomentar el crecimiento del deporte, fomentar el frontón y hacer que las nuevas generaciones surjan, darle los premios que necesitan los chicos para poder dedicarse al deporte y no tener que ir a trabajar o dedicarse a otras cosas porque no pueden solventar sus gastos, ¿no? Entonces, por eso organizo los torneos y espero, bueno, todo el apoyo, nuevamente, de CMD como siempre va a hacerme notas, a cubrirme. Me encanta siempre el apoyo que recibo hoy, tanto de otras marcas, ¿no? Para que apuesten por el deporte peruano, que ya estamos en los Panamericanos en 2019. ¿Están los Panamericanos en un deporte que sigue creciendo? Oro seguro, esa la afirmo, de todas maneras. Quien esté, espero estar yo, pero quien esté, yo estoy totalmente seguro que va a oro. Tú también, la vez pasada, me acuerdo que estuviste por acá y nos decías que ya algunos de los juveniles que has entrenado te han ganado un set, pero no te han ganado un partido. Sí, 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 sí. ¿Se mantiene eso o ya te han ganado un partido o se sabe practicar? Este, no me acuerdo qué, y si me ha ganado tampoco me voy a acordar. No te lo vas a decir tampoco. Me voy a ir selectiva, tengo. Pero ves a un talento, a ver, que destaque del resto o por ahora ves una camada muy parejita. Mira, en lo que es juveniles, el pueblo de acumulado, ahorita sigue uno, Alejandro Elías, que es mi alumno de regatas. Luego está con el que se disputa, que han ganado cada uno un nacional con René Escapa, que también ha tenido un muy buen desempeño. De ahí está David Yupanqui, que también entrena conmigo donde Lucho Carrillo, que también es un prospecto que en cualquier momento, si uno se descuida, le ganan. Y hay varios, Leonardo Doy, Ia Macún, Franco Velasco, que hay varios alumnos míos de regatas que les juego y me tengo que forzar para ganarles. O sea, no es que así nomás, no, me tengo que forzar para ganarles. Todavía hay, si se ponen faltosos, va a ver un poco la psicológica. Y si no leo, me ganas, te mando a correr. Entonces, un poquito ahí, pero sí, ya están cada vez jugando mejor, más motivados, porque ven todavía un techo por crecer. Conviven conmigo prácticamente seis horas a la semana, en los entrenamientos, en las regatas, que sí, me ven ahí, me ven jugando, me hacen puntos, me hacen lujos. Entonces ya me ven más asequible. ¿Qué hacen, la escorpión? ¿Te hacen la 3D o no? La 3D ya la están haciendo, ya se las han enseñado, ya la hacen también. La de la escorpión, sí, no, se las tienen prohibidas, esos marcan Kevin Martínez. Pero bueno, todo bien contento de ver tanta gente fomentando tantos torneos, tantos niños. Ahora también me están invitando para ir a provincias a dar clínicas. Bueno, espero el apoyo de todos, ¿no? Claro que sí. Espero ser privada con el Estado, ¿no? Kevin, gracias por haber estado con nosotros, siempre es un placer de entrar por acá, porque también por el feeling que tenemos, y esperamos que la paleta Fronton siga creciendo y que todos tus proyectos y tus planes se realicen. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias Kevin. Yo creo que sigan los éxitos y lo más interesante de todo es que estás dejando un legado, ¿no? Y que hay una generación ahí, hay que ponerse las pilas con la paleta Fronton, un deporte peruano. Gracias. Gracias. Gracias.